Oh, acá andamos gente con este Aquí andamos, relajados ¿Relajados como andan? Relajados Aquí andan los camarones Metiendo plástico para meter la varilla Después el cemento Y les va a quedar el piso ahí La dasgo, dije Ahí está el hombre, el viejón, todo Cabrón es eso Ahí era el hombre Ale quiero morar un saludo por todos los varilleros Y los carpinteros de Keystone Ahí está Chao Chao Andamos gente Ya, woohoo Ahí anda de la raza con todo, también metido Ahí el fundido, mi gente Varillito ahí Clemente, vámonos Juga